La presenta, la pista de nuestra casa, por favor Ya no creen, bueno, vamos a despedirlo Cuando el panaderos llegaría Vamos a empezar la presentación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Exceler! ¡Para que el palco hiciera! ¡Suscríbete! ¡Exceler! ¡Exceler así! ¡Venga! ¡Solido Jager! ¡Solido Jager! ¡Solido Jager! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Venga! Necesitamos las guitarras ¡Soy a escuchar a los回來! ¡Soy a escuchar los cristales! ¡Solido Jager...! ¡Solido Jager! ¡Solido Jager...! ¡A veretes hablar! ¡Solido Jager! de los guerreros y queriendo convivir a los guitarros a los amigos del cuerpo del peque normal los amiguitos quintanos de allá de Nueva York bueno, vamos a su balada que nosotras parezcan los australianos que nosotras bailen de suelda para los amiguitos hermosos señora que soy chavitas le hemos visitado nosotros los deportes el chari que suene y que suene así con los amigos de Quiles con la hermosa bandera de señoría con su palo el señor de Vidaña hecha de sabor a San Whisky Rock el cebollo que está sanado que toda banda en el chat el barco la Chica Roque pero en lo negro ¡Santa Manet! ¡Entonces a los chiquenriques! ¡Para la blanca, la mano de Platrasa! ¡El amor platónico! ¡Para abrir, lo limpio para las presas! ¡Lanera y el margenita! ¡La banda de la margadena, Facebook! ¡Muchas y goles Santa Marta! ¡Vamos! Counza de río Y arriba Sonido de río Esto para el puerto es el ''R Filipino'' ¡Sí! La santa no pidieron más el rupto pero acá Bueno, eso para a las chicas de las racotas Para Yesi y Guantinara ya están ent мен para la sen Longa Chelsea Gnaliza una semana yol su semana son amigos pozornados amigos ador y espirales ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!